... Este miércoles fue el aniversario de la zona Villa Victoria. Decenas de vecinos y bailarines se reunieron para ensayar en las calles... ...para la entrada folclórica de este sábado. Lo que empezó como una fiesta, terminó en una de las peores tragedias que recuerda la ciudad de La Paz. Nos ha quitado a la esposa de las más queridas. ¿En su caso quién falleció? Mi esposa. Estamos doliendo la familia y ya toda la familia de todos los dolientes estamos mal. Las imágenes a las que Telepaís tuvo acceso muestran cómo el micro de la línea M bajó sin frenos... ...por la calle Virrey Toledo de la zona Villa Victoria. 21 horas con 44 minutos sobre esta vía empinada. El informe preliminar indica que los frenos se rompieron... ...y así, a toda velocidad se precipitó el micro que tomó impulso durante casi 100 metros... ...y que sólo logró frenar cuando impactó contra una casa, tres vehículos, un poste... ...y al menos 10 personas que resultaron heridas y otras que fallecieron. Tenía que seguir bajando la movilidad. Seguían ensayando más abajo, había varias personas más. Eso más iba a limpiar, pero había una movilidad que eso la tranca. Ahí ha frenado el auto. Gritos de dolor y auxilio, sangre en la calle y fierros retorcidos... ...fueron el escenario que dejó atrás el chofer del micro... ...cuando decidió escapar del lugar dejando a las víctimas. Se confirmó también que el micro de la línea M había pasado a la inspección técnica vehicular... ...del año pasado y que aprobó sin problemas. Es responsabilidad del conductor mantener el vehículo en perfectas condiciones. Las filas de las inspecciones vehiculares siempre están llenas de autos particulares... ...taxis, radiotaxis y motocicletas. Para los minibuses y micros existe una modalidad que es la de hacerles la inspección por sindicatos... ...y en otros lugares. Los amigos del tránsito, las autoridades de tránsito tienen convenios con los dirigentes del transporte... ...y lo que pasa es que no se hacen las divisiones correspondientes. Entonces claramente a los dirigentes se les da en fichas, como si fueran fichas. La policía insiste en que sí hay controles, pero que estos no exoneran al dueño del motorizado... ...de realizar un mantenimiento constante, más aún por tratarse de un servicio de transporte de personas. Surge ahora la iniciativa desde la policía de que se modifique el código de tránsito. En la norma internacional, en muchos otros casos, exige que, por ejemplo, se pase tres veces la inspección técnica vehicular... ...tratándose de un vehículo que hace servicio público. De repente habría que revisar un poco más y usted sabe que la norma es perfectible. Definitivamente podemos cambiarla. Fue cuestión de segundos. El micro impactó con toda la fuerza de su peso. Toneladas que mataron a personas en el momento. El impacto fue tan fuerte que puertas y paredes no resistieron. El micro se llevó por delante todo y a todos. Esta vecina se salvó de morir. Estaba en su living junto a sus tres hijos. Allí, donde terminó impactando el micro. Pum, 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 ya nomás así la puerta, bum, se ha abierto esta puerta. Y un señor, la señora quedó allá, allá al fondo. Estaba el charco de sangre, allá, donde es el periódico. Después el señor aquí. ¿La muerte en su casa? Axitos ha muerto. Los sindicatos defienden a su gremio. Aseguran que estos micros se ven viejos por fuera, pero que están en buen estado. Al mes hacemos el mantenimiento, el cambio de aceite. Y los frenos regulamos cada dos meses. Cada dos semanas. Anoche del miércoles el sector se quedó sin luz porque el poste también fue afectado. Vecinos y bomberos trataban de rescatar a los heridos y los fallecidos. En medio de toda la tragedia, una madre logró salvar la vida de su bebé, cuando decidió en cuestión de segundos arrojarlo lejos para evitar que muriera atropellado. La tenía que botar a la niña, no sé si es niño, y a otro lado y lamentablemente ella ha sido atropellada y creo que ha fallecido. Después de mucho trabajo en la zona del accidente, amaneció y muchas familias seguían sin dormir. Esta vez en la morgue, debían esperar que médicos realicen la autopsia de ley a los cuerpos antes de poder ser enterrados. El chofer se dio a la fuga. Según testigos, el hombre sacó el dinero del micro y comentó que temía ser linchado por los vecinos. Escapó y la policía comenzó la búsqueda del conductor de este micro. Pero este no es el primer ni el último accidente que ocasionan estos motorizados, que tienen más de 40 o 50 años, y cuyo mantenimiento no va de acuerdo a su antigüedad. ¿La alcaldía puede dejar fuera de circulación los micros? ¿Puede haber una ley municipal? ¿Se ha pensado en esto? Lo que pasa es que de acuerdo a nuestras competencias no corresponde. Tiene que serlo el viceministerio de Transporte. Volvemos a Villa Victoria. Mientras técnicos reponen el poste de luz, vecinos colocaron flores para despedir a las almas de quienes llegaron al lugar con alegría para bailar en honor a la zona y terminaron muertos. El ambiente de tristeza inunda a todos. Vecinos especialmente que piden se suspenda la entrada folclórica de este sábado. Que unos van a estar bailando y otros muriendo por respeto si quiere y el sábado es la entrada, no tiene que haberse, tiene que suspender porque aquí ya son siete muertos y ya son. Al igual que sucedió en Oruro, la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Villa Victoria y la Presidente de la Junta Vecinal determinaron que el show debe continuar. Este sábado decenas de fraternidades pasarán bailando por estas calles que aún están manchadas con sangre. Donde se ha decidido por mayoría de votos continuar con la festividad excepto entrar a la avenida Asunción y darle un premio por ser ganador absoluto de la festividad de Nuestra Señora de la Asunción 2018 a los caporales brillantes de La Paz en honor al señor Alejandro Mancilla. Mientras tanto, las familias de los fallecidos estarán ese mismo día enterrando a sus seres queridos. Se detuvo la vida trágicamente para quienes estaban lamentablemente en esa esquina, en el lugar y en el momento equivocado. Lo que no se detiene es el baile. Y en una reunión que terminó en la madrugada se determinó que ya no se va a realizar la fiesta de Villa Victoria luego de tanta tensión que hubo entre los nazarines y también los vecinos. Hoy quiero saludar a Arturo Porfirio Ticona, es familiar de dos personas que perdieron la vida en este accidente en Villa Victoria. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Su hija también se salvó la vida. ¿Usted estaba cerca del lugar cuando ocurrió este hecho? Sí, gracias. Muy buenos días por habernos invitado. Evidentemente quiero relatar algunas cosas cronógicamente de que este accidente ha ocurrido el miércoles en la noche. Evidentemente nosotros nos hemos anoticiado porque en el lugar estaba presente mi hija Jenny. Estaba recogiéndole a su hermana y mi cuñado el fallecido Alejandro Mancilla, que es fundador de la Fraternidad Caporales Brillantes La Paz, estaba ensayando con su fraternidad en el lugar. Estaban reunidos en el lugar seguramente tratando algunas cosas importantes para la entrada. Pero en ese instante ese vehículo, el micro, ha bajado velozmente de acuerdo a la información que dice mi hija. Ha cruzado al frente y directamente al lugar. Pese a que había un ruido de lo que estaba bajando. Que los jóvenes no se han ubicado, no se han dado cuenta. Estaban reunidos alrededor de nueve personas que dos salvaron. Que vieron el lugar y saltaron y se salvaron. Una vez recibido la noticia de que ha habido el accidente en el lugar, yo fui. Inmediatamente salí de mi casa porque yo vivo en la Zorata, Pau, Carpata y también soy vecino de Villa Victoria. Vivo en una cuadra del lugar. Sí, Villa Victoria. Soy vecino también del lugar. Llegué, cuando estaba llegando a la altura del colegio Franza Tamayo, vi que llegaron las ambulancias del hospital Juan XXIII. No, me tomé contacto con mi hija en ese momento. Me dice, tío, no parece, tío, Alejandro, no parece. Entonces entré bajo el micro a buscar a mi cuñado. Pero era pues catastrófico entrar y ver que las personas estaban muriendo. Lo único que pude hacer es algunos heridos javales, ayudales. Lo peor de uno de ellos es de un... Oveque, hay javales de mi cuñado. Tenía los muñones, el piezo de los muñones en el cuello. Había una chica que gritaba, el cuello estaba ahí. No entendía y los mirones, algunos mirones se dedicaban a alzar las monedas que había ahí. Yo pedía auxilio ahí de mí y gracias a los vecinos del lugar pudimos hacer algo. Sacamos a los heridos, la ambulancia y eso quiero pedir a los hospitales, por favor, equipen las ambulancias. Sin primeros auxilios las ambulancias, personal conductor y otra persona. No pudimos ayudar a salvar a las personas porque era que necesitábamos primeros auxilios, camillas. No pudimos. Pero sí a mi cuñado, cuando yo entré a buscarla las tres veces, fui a buscarlo por el lugar gritando para poderlo encontrar. Pero ha sido en vano porque en las ambulancias una camioneta lo habían llevado a él y a Alma, a Morgue. Señor Arturo, los sentidos pésames por su pérdida. Pero no solamente fue Alejandro Mancilla, también fue Elizabeth Chipana de Mancilla, que fue la mujer que decidió, estaba con su hijo en los brazos. Lo lanza a un lado y ella pierde la vida. Sí, la nuera de mi cuñado fallecido, Alejandro Mancilla, es Elizabeth Chipana de Mancilla, que es la nuera menor. Ella estaba en el lugar, salva de, ha sido atropellado, su bebé de un año ha sido botado aproximadamente a media cuadra al frente, donde pasó, donde descansó el micro. Y eso llegó la ambulancia, ahí lo han puesto, lo han llevado ya mal herida. Ella también ha fallecido en el Hospital Juan 23, ayer en la mañana, a las 10 de la mañana ya nos llamaron que había fallecido. Ha sido un caos, ¿no? Un caos. Yo creo que todas las familias de las siete personas fallecidas estamos un poquito hasta el día con un shock. No sabemos si realmente han fallecido, especialmente mi familia, ¿no? Porque Alejandro Mancilla es fundador de los Caporales, en gran poder participamos. Pero como somos querendones de cultivar nuestra cultura, participan de nuestras frases del gran poder en la Villa Victoria. Ahora, lo único que yo quiero es de que haya justicia. Quiero llegar al tema de eso. Pero mediante las noticias nos hemos enterado, porque la verdad es que no hemos tomado contacto y no sabemos nada, Fabi. Señor Arturo, sobre eso, dice que quiere justicia. ¿Qué se sabe del chofer involucrado? Mire, nosotros como familiares, lo que estamos más preocupados, y todas las familias debemos estar en este sentido, de darles una cristina a su sepultura, ver. Pero es tan lamentable, no sabemos hasta ahora mediante las noticias, estamos anoticiándonos de que está prófugo. No sabemos si realmente está acá, pero yo creo que el señor Jesús del Gran Poder es poderoso. Este señor seguramente en estos días va a ser capturado. Lo único que yo voy a pedir a nuestro comandante general de la policía, al señor director nacional de tránsito, pongan esfuerzo para poder capturarlo a este mal conductor. Porque no sabemos por qué, si es una falla mecánica, no sabemos por qué, no sabemos cuál es el fondo del problema. ¿Alguien lo vio salir del micro? Porque su hija estaba en el lugar. De acuerdo a la información, nosotros también hemos averiguado. Ha salido por la puerta trasera, rompiendo el vidrio, porque hay una puerta en la puerta trasera. Por ahí ha salido el conductor, pero no sabemos. Y no se detuvo para nada. Porque mire, en el momento, como le digo, ha golpeado, ha descansado contra la pared. En ese momento había, gracias a Dios, es el grupo, que en esto lo había más gente. Podría limpiar el suelo, pero ha descansado ahí. Lo único que la gente ha hecho es, algunos vecinos o folcloristas han tratado de ayudar a sacar a las personas. Entonces, el tema ha sido eso. Nadie se ha preocupado en el momento del conductor, porque este tal vez ha salido por atrás rompiendo el vidrio y ha dado salado, porque en ese momento toda la gente seguramente ha quedado choqueada porque el golpe ha sido terrible. Señor Arturo, ¿están velando a Alejandro, a Elizabeth? ¿Dónde lo están haciendo? Sí, lo estamos velando nosotros. Hoy vamos a hacer su entierro a las 2 de la tarde, va a ser la misa del cuerpo presente. Estamos velándole aquí en la avenida Collazillo, en Chela José María, en el salón velatorio Las Dos Torres. Y también quiero aprovechar este medio. Quiero agradecer profundamente a la Junta de Vecinos, a nuestra presidenta de Villa Victoria, de que haya tomado esta decisión. Nosotros no queremos interferir, lo único que pedimos es que haya justicia, sea cautiva del conductor. Y también quiero agradecer también a la presidenta de la Asociación de Conjuntos de Gran Poder y a los 74 fraternidades del Gran Poder. Ayer estuvieron acompañándonos incondicionalmente a nuestra familia desde el momento que sacamos a nuestros fallecidos de la morgue. Y también quiero dar un sentido, pésame a nuestros fraternos de los caporales brillantes, que la familia quede tranquila y feliz. Sé que va a haber justicia y tenemos que unirnos para poder ayudar en la recaptura de este señor. Señor Arturo Ticona, gracias por acompañarnos y nuevamente los pésame a su familia por las pérdidas. Buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias. Quiero aprovechar también para decir, ¿no?, a los señores de tránsito, discúlpeme, señores de tránsito, con el mayor respeto, especialmente al comandante de tránsito, sí, la medalla de nuestro señor presidente han encontrado en 12 horas, ¿por qué no a un conductor irresponsable puedan encontrarlo? para que ellos mismos den justicia. Quiero pedir, por favor, pongan un poquito de empeño para la recaptura. Y muchas gracias, quiero dar mis pésames a las seis fraternidades, a las seis personas, a sus familiares, mis sentidos, pésame, que el Tata Gran Poder nos va a ayudar a que recapture. Muchas gracias, señora periodista. A usted, buenos días. Gracias.